La formalidad de las empresas es una tarea prevenida, la proveeduría matiladora sigue siendo el gran cliente en el mercado, la transparencia gubernamental continúa siendo tan honesta, las leyes antilagados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, les saludo con mucho gusto desde las instalaciones de Solo Negocios para Radio Mexicana 1300 de Amplitud Modulada, empresa de Radiorama, empresa de Radiorama y que estamos transmitiendo a través de dicha sintonía, así como estamos en la transmisión por redes sociales. Estamos en nuestras noticias 1300 AM, Facebook Live, Solo Negocios Radio y MEF Ciudad Acuárez y bueno, pues va a estar de YouTube, LinkedIn, Twitter. Ya estaba buscando por ahí en Snapchat, pero eso me parece que no es lo correcto. No sé, veremos. En fin, tenemos bastante información que comentar este día. Hay información de coyuntura, el tipo de cambio está despegándose, hay información de indicadores, hay recuperación notoria en múltiples indicadores mexicanos y estadounidenses, pero también hay que contrastar con varios aspectos en la perspectiva general de una visión anual o multianual, ¿no? Y entonces hay que evaluar cómo va nuestra economía en esos parámetros. Por otro lado, bueno, pues estamos también con una serie de contextos jurídicos que estarán presentándose, que se han presentado, por supuesto, la ley de ingresos de la Federación, criterios generales de política económica. En su caso, también tenemos el tema de presupuesto de ingresos de la Federación. La reforma de pensiones que se propuso ahora a finales mediados de agosto o julio, incluso todavía consensuada con el sector empresarial. Y luego ayer mantiene una propuesta del PT que dice no todo para acá y no gustó mucho la propuesta del PT. En fin, una serie de situaciones ahí que son relevantes comentar. Por otro lado, en Estados Unidos también tiene una serie de secuencias económicas con algunos cambios coyunturales relevantes, como esta posición que comentaba yo la semana pasada en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ha planteado, todavía no lo está ejerciendo, la posibilidad de modificar su objetivo de inflación. Así como México tiene su objetivo de 3% con una variabilidad de 3 más menos 1 punto, o sea, hasta 4 o hasta 2 abajo, en Estados Unidos tiene una tasa fija objetivo de 2%, hace su meta. Ellos no tienen una variabilidad, nuestra meta es 2%, punto, ¿no? Y es una meta constante, ¿no? Porque un día pueden llegar a 2%, pero al mes siguiente suben a 2.05 o 2.1, pues se desfasa de la meta. Y el reciente planteamiento es, queremos mejor un promedio de 2%. Entonces, no han definido para empezar un promedio a partir de cuánto periodo, un año, cinco años, yo qué sé. Y dos, tampoco han definido cuándo va a empezar ese planteamiento, como dos aspectos fundamentales a definir en un aspecto de este tipo. El asunto radica en que si nosotros vamos a una perspectiva de promedios, sea cual sea la definición de estos dos parámetros que le digo que le falta a la autoridad, en un momento dado podemos enfrentar un escenario en donde digan, bueno, los últimos tres años, vamos a decir que sea cinco, ¿no? Los últimos tres años hemos tenido inflaciones de 1.5%, pues deja que se suba a tres, que al cabo del promedio la tendencia de cinco años sería hacia dos, ¿no? Y, pues, aguas, porque ciertamente un promedio multianual pudiera tener pocas implicaciones a la gran mayoría de los agentes económicos. Pero si fuera anual y hubieran algunos sectores económicos mucho más afectados, porque reconozco que ya de por sí la inflación es un promedio ponderado de todo lo que se vende y se consume más bien en el país, en este caso en Estados Unidos. Y, entonces, habrán sectores en donde la inflación sea mucho más alta y mucho más baja en otros y el promedio ponderado es ese 2%. Y, entonces, si todavía encima de eso le promedias los múltiples factores de todas las inflaciones mostradas en un año o en cinco años, yo que sé cómo lo vayan a definir, pues tienes ahí tema para que algunos subsectores económicos estén sobreinflacionados en largos plazos. Y eso puede ser delicado, porque algunos subsectores podrán sufrirla, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues está complicado en el escenario para los efectos de tomar la decisión de ese tipo. Pero, por otro lado, ciertamente hay un escenario, un contexto de, vamos a decir, una necesidad de permitir esos rangos inflacionarios fluir hacia arriba, sobre todo, con la cantidad de deuda que está entrando a Estados Unidos, dos, con la cantidad de estímulos fiscales que está brindando e inyectándole recursos a la economía, que no termina de producir lo propio, y con la cantidad de liquidez que arroja una tasa cero como la que tiene Estados Unidos en el momento, tiene una tasa cero, cero veinticinco como rango. ¿Qué quiere decir? Que los créditos son, decía Julio Alemán, ex banquero de Wells Fargo, que me tocó entrevistar algunas veces, decía, es como salir en helicóptero, sale el presidente de la FED en helicóptero, con una bolsa llena de billetes y nos va aventando, dinero gratis, dinero gratis, tasa cero, dinero gratis, ¿no? Y que de alguna manera se ha acusado que ha sido uno de los orígenes de la recesión financiera de 2008-2009. Bueno, ¿va a pasar eso? No necesariamente, ¿verdad? Es uno de los factores que se consideran como origen para ese problema. Pero en medio del asunto, ciertamente ante esta condición extrema de crisis que se está viviendo, porque es la crisis más fuerte, incluso probablemente que desde 1929 en comparativa estadounidense, y para México de 1932, que es lo mismo de recesión, gran recesión de aquel entonces, y aún así yo creo que a México le va a pegar todavía peor, ¿no? Y es difícil compararlo con aquella época, porque no teníamos los mismos parámetros para medir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es la peor crisis que se ha vivido en la historia de las naciones. Y ustedes dirán, bueno, pues de toda la historia de la humanidad, no, recordemos que las naciones nacen en 1783, si no me equivoco, la toma de la Bastilla es la fecha, que nace la nación francesa, el Estado-nación francés, o sea, antes eran reinos, y ahí, pues le cortan el cuello a Luis XVI, y entonces ya se acaba el reinado, la monarquía, y entra el Estado-nación con la asamblea, con la derecha y la izquierda, y todas esas cosas espantosas. Pero bueno, lo cierto es que, precisamente es en esa época, cuando lo hacen las naciones, como conocemos hoy a los países, ¿no? Y si es cierto ese argumento, pues esta recesión probablemente sea la peor que haya vivido estos 200 años de historia de naciones. Bueno, de ya 230 años. No, 50, básicamente. Pero el punto es que sí encontramos un escenario grave, el que estamos viviendo, muy grave, y requiere reacciones de política pública relevantes. Un ejemplo es Estados Unidos, que sacó la cartera con el primer set de estímulos, y que ahorita tiene trabas políticas para definir el segundo, y otro es una postura como la de México, decir, no, pues somos neoliberalistas en este país, les he fagé, les he pasé, órale, lléguenle, como le vaya. Y cuando se caiga, levántese y solito, ¿no? Entonces, pues otras maneras de hacer política y de hacer política económica, me gusta más la del neoliberalismo, pero en esta situación de extrema hubiera preferido un poquito de que inicialismo y soporte gubernamental. Al presidente le gusta más el neoliberalismo, al presidente López Obrador, y él dijo, no, les he fagé, les he pasé, cada quien que haga lo que pueda, ¿no? En fin, dado ese contexto, en la perspectiva de lo que estoy comentando de la nota periodística que habla sobre la FED, pues encontramos en la situación concreta de que la FED, tomando esta decisión del 2% promedio en vez de 2% fijo, puede provocar sesgos hacia ciertos subsectores con fundamento a tener una situación extrema que requiere meterle liquidez cañón al asunto, ¿no? Y, bueno, pues ya veremos más adelante si hay efectos inflacionarios que generen daño. Las perspectivas conservadoras dicen, sí, va a ser un daño y no es positivo lo que está diciendo la FED. Las perspectivas más flexibles ante una necesidad de entendimientos extremos como lo que estamos viviendo es, pues se tenía que hacer lo que se tenía que hacer para salvar lo que se tenía que salvar, ¿no? En fin. Por otro lado, pues tenemos indicadores, ¿no? Como les decía, hay indicadores que están empezando a hablar de recuperación en la economía. Y entonces, por ejemplo, tenemos indicadores como el índice o la encuesta mensual de comercio o de actividades comerciales en donde ya tenemos en el indicador de julio una recuperación respecto a junio y en el indicador de junio una recuperación respecto a mayo. Pero si vemos cómo íbamos en febrero y cómo nos caímos en marzo y cómo nos caímos en abril profundamente y cómo nos caímos en mayo profundísimamente, pues estas recuperaciones son positivas, gracias, qué bueno que nos estamos moviendo en la economía, pero no suficientes para regresarnos al mes de febrero, que además tienen la peculiaridad de que fue bastante malo, porque si vemos las gráficas, y ahorita les voy a mostrar los gráficos nomás que se pueda ilustrar la página, pues encontraremos precisamente un contexto en donde, pues, ah, no me he autorizado yo mismo como productor del programa y la pantalla, perdón. Veremos precisamente un contexto en donde, pues, lo que estamos viviendo es una recuperación sumamente lenta que con 12 millones de desempleos generados a partir del criterio de economía formal y que economía informal, o sea, se han perdido 1 o 200 de informal, pero como 10 millones o 11 millones de informal, bueno, pues, obviamente, ante esta situación extrema, destacamos aquí en el gráfico cómo, por ejemplo, empresas comerciales caen de manera abrupta, porque, pues, nos mandan a nuestra casa, nos encierran y, pues, las empresas comerciales a reserva de ciertos subsectores no pueden mantener apertura sus operaciones comerciales, Entonces, vemos aquí la caída febrero a marzo y luego abril y luego ya, ah, no, perdón, esa era abril y luego mayo y luego ya junio una recuperación fuerte y una menor recuperación, pero todavía positiva, en julio. Pero vean dónde estamos respecto a febrero y para cómo vea febrero respecto al pico que fue en octubre del 18, ¿no? Y muchos dirán, ah, ese es el factor López Obrador, pues, ¿quién sabe? Pero ciertamente veníamos degradando la actividad económica desde mediados del año 2018 y durante el sexenio anterior, si quiere compararse exenalmente las cosas, lo cual es, pues, fuera de lugar y absurdo, este, digo, la economía no se mueve porque el gobierno lo mueve y discutimos de este tema la semana pasada cuando platicaba acerca de cómo nominar a esto que le llamamos malamente paquete económico 2021, que lo estructura el gobierno con la ley de ingresos, presupuesto de ingresos, ojalá, a decir, es el presupuesto financiero del gobierno o de la actividad pública. La economía es mucho más grande que el gobierno. Entonces, incluso y en particular esta gráfica específica de actividad comercial es una, pues, que se da alrededor de exclusivamente los comercios. O sea, no tiene que ver el gobierno a reservar los impuestos, por supuesto, ¿no? y algunas otras cosillas que nos imponen. Pero ciertamente, más allá de sexenios, pues tenemos un sexenio completo, el de Peña Nieto, muy mediocre en crecimiento y un sexenio pésimo para López Obrador de decrecimiento el primer año y medio y luego ya caída súbita por la pandemia. Y el problema es ahora cómo llegamos a los niveles en donde estábamos antes de esto. ¿Cómo llegamos a la mediocridad en la que vivíamos del hoyo en el que nos metimos? Y pues, no hay respuesta está clara porque no se ve que esto vaya a acelerarse de manera relevante pronto, ¿no? Yo tengo que ir a corte, no se vaya a seguir aquí en Solo Negocios. Bueno, Arturo no me ha mandado a corte, pero asumo que sí, vamos a corte. Bien, seguimos aquí y pues ahí está el gráfico. Voy a cambiar de gráfico para irnos a... Dijo, no, es que... Me quito la pantalla y le sigo comentando. Entonces, el escenario de la recuperación es lento, es lento y esto va a ser muy, muy pesado para México en función de las necesidades que tenemos. Imagina usted, México con una tasa de crecimiento de 30 años que ha sido uno de los argumentos bandera del gobierno federal actual, que esa época neoliberal es malísima y lo que usted guste. Bueno, toda esa época ha sido una época de un crecimiento muy bajo y eso ha provocado tener deuda en función de qué debimos haber hecho. Deuda, por ejemplo, para con más o menos un millón y medio de empleos necesarios a crecer cada año porque el bono demográfico va arrojando gente a la vida productiva pero no son productivos. Entonces, obviamente, pues, descontextualiza el asunto, ¿no? Por otro lado, tienes el contexto de una serie de crisis importantes, 2001, bueno, 95, Efecto Tequila, 2001, recesión.com de Estados Unidos, 2008, 2009, recesión financiera global de Estados Unidos en origen y ahora pandemia 2020, ¿no? Y entonces, estas todavía de lo mal que llevamos las cosas todavía nos drenan un poco más, ¿no? Y nos genera conflictos sociales. Válgame, se me va aquí la computadora súper lenta y no sé si ya regresamos. Un minuto para regresar. Y entonces, México, pues, le debe a un millón y medio de mexicanos por año un mejor empleo, por ejemplo. Se debe a sí mismo un crecimiento potencial de 7%, y no lo estamos teniendo. Y, en fin, o sea, así todas las deudas que quiera contabilizar, ¿no? Y entonces, en esa lógica, pues, obviamente, tienes un contexto bastante mediocre de crecimiento y con una potencial conflictiva hacia el futuro con la famosa crisis de crisis que tanto he citado, en razón de la falta de recursos para lo que es la cosa esta, ¿cómo se llama? Las pensiones, ¿no? Del bono demográfico y demás temas. Bueno, si a eso le sumamos que en este hoy no hay una posición de recuperación más acelerada de este 2020, pues, la deuda se nos va a incrementar enormemente hacia los mexicanos para generar el empleo, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Ahí estamos regresando al aire. Ya estamos de nueva cuenta aquí en Solo Negocios Radio, 1300 amplitud modulada y este, y un mosquito me quiere comer aquí, quince. Y bueno, pues entonces, ahora vamos al indicador de servicios, ¿no? Ahorita le mostré lo que era el indicador de comercio. Y el indicador de servicios, pues, peor, ¿no? En un momento dado, el indicador de servicios, se lo voy a mostrar en pantalla, ahí está, a punto de arreglar la cama, screen one, vamos, y el indicador de servicios empieza a arrojarse en pantalla y también, pues, caídas abruptas en lo que es, por ejemplo, ingresos totales por suministro de bienes y servicios, lo que cobran las empresas de servicios. Pues, caídas abruptas de febrero, de marzo, perdón, que ya venía caíndose, a abril, y luego mayo, junio, muy, muy mal, y ya julio, una recuperación. Vemos personal ocupado, caídas, no tan abruptas, curiosamente, pero, pues, recordemos que fueron subsectores en que pudieron, en muchos casos, mandar a su gente a hacer servicios, a hacer trabajo, teletrabajo, ¿no? El famoso home office. Y entonces, pues, no fue tan impactante en el personal ocupado, pero hubo desempleo, por supuesto. Y luego, lo que es, válgame, si me voy yo, este, gastos totales de estas empresas para poder lograr ese consumo de bienes y servicios, pues, también caída abruptas, y luego recuperación en junio y se cae tantito en julio. Así que, pues, haciendo como un trabajo de eficiencias en la métrica de la operación de estas empresas de servicios, o sea, buscando disminuir los costos que te estás enfrentando porque estás en un escenario con muy bajos ingresos, de cualquier manera que se estén recuperando, no estamos llegando ni siquiera a febrero de 2019, 2020, perdón. Y remuneraciones, o sea, el pago a los empleados, pues, también caídas fuertes, recuperación ligeras, pero con muchos escenarios en donde sigues en el home office, pues, sabes que te va a recortar la jornada porque quizá nomás trabajas tres días, o no te tengo para pagar más, o alguno lo despedí, en fin, cosas de ese tipo. Y ya en la tabla general, pues, vemos caídas muy fuertes. Bueno, esta es la tabla subsectorizada. Vamos a ejemplos específicos. Servicios de salud, de extensión social, crecimiento, respecto al mes previo, de 18%, obviamente, no solo COVID, sino la reactivación de varios servicios de salud que estaban en cuarentena, y respecto al año atrás, 3.5 negativo, ¿no? En materia de ingresos. Servicios profesionales, subió 11%, bajó 10% anual. Vean transportes, correo de almacenamiento, nada más piensen en los aeropuertos, ¿no? O sea, sí se recupera ligeramente en julio respecto a junio, pero en el anual, 40% a la baja. O sea, es un detrimento absoluto de la actividad económica. Información en medios masivos, las televisoras, como que nadie las está pelando, yo creo, no sé. Servicios inmobiliarios, 15% a la baja. Servicios de apoyo a negocios, manejo de residuos, y demás, 6% a la baja. Servicios educativos, las escuelas, ¿no? Y sobre todo aquel tema que les comenté ligeramente sobre educación privada. Las escuelas privadas son bastante, pues, insensibles al contexto, por decirlo menos, y que provocó, pues, la salida de muchos niños de las escuelas privadas, ¿no? Donde los papás, pues, no tendrían recursos a enfrentar esos gastos. Ahora me voy a este otro indicador que lo comentaba Julio Santayla, presidente de Inegia, hace unos días, dos días, ayer, no, ayer lo comentaba. Y luego, este, el tema, vinculándolo a mi argumento de la bono demográfico y demás, ¿no? Y esto no es un llamado a que, a que tengamos una reacción específica, ¿eh? Porque tampoco quiero que me malinterprete nada. Pero, este, porque sí se puede sujetar a mala interpretación y no, no es un llamado. Pero vamos a ver el dato de nacimiento registrado en 2019. ¡Ojo! 2019. Hasta el próximo año tendremos el de 2020, ¿no? Pero, el medio del asunto es que este gráfico es súper interesante respecto al tópico de, de bono demográfico. La cantidad de bebés que nacen en 2010 es de 2 millones 643, 1908 bebés y cada año va bajando, como usted puede ver el gráfico, 2 millones 500, 2 millones 400, 2 millones 478, 2 millones 463, 2 millones 353, 2 millones 293, 2 millones 264, 2 millones 162 y en el año 2019 sin pandemia, solo 2 millones 92, 214. O sea, de 2 millones 643, 908 bebés nacidos en 2010 a solo 2 millones 92, 214 bebés nacidos en 2019. 600 mil bebés menos prácticamente en 10 años. 600 mil manos productivas menos, bueno, 1 millón 200, ¿verdad? En lo mejor de los casos, este, hacia la época productiva en 20 años, en 18 años. Cada vez tenemos menos hijos los mexicanos y los que estamos aquí en nuestras generaciones, cada vez nos vamos acercando a nuestra época de envejecimiento y requerimos de nuestra pensión. ¿Cuál pensión? 30 millones de mexicanos en el país son informales, no hay pensión para ellos y de los 20 millones de formales está muy medrada la pensión. ¿Cuál pensión? Vamos a ser viejitos suprapobres, todos los mexicanos en términos generales, si no ponemos manos a la sobra ya. Y con 30 años de crecimiento 2% promedio, mediocre literalmente, y con estos dos años actuales, desde que entró el nuevo gobierno y su famosa transformación, negativos completamente, pues créanme que el futuro no es nada alagüeño y la crisis de crisis viene porque viene o nos ponemos a reaccionar. ¿Cómo reaccionamos? La reforma en pensiones planteada y negociada con el Consejo Coordinador Empresarial es un paso en buen sentido no suficiente. La propuesta que acaba de anunciar el Partido del Trabajo de concentrar todas las pensiones en materia gubernamental, perdón, de todo el país en el gobierno es una locura. Va a destruir el futuro completamente en materia de pensiones. No puede ocurrir. No porque el gobierno sea irresponsable ni porque el gobierno se lo vaya a despilfarrar, que son dos opciones normalmente comunes en nuestros gobiernos históricamente. Gente irresponsable y gente despilfarradora. Ya olvides de si se lo robó o no el dinero. El problema es que las aportaciones que nutren nuestra pensión no son suficientes y los mecanismos de inversión son muy acotados y por lo tanto con baja rentabilidad y no da matemáticamente para que haya un futuro viable con ese sistema de pensiones. Lo que implica que requeriremos recursos fiscales. O sea, el gobierno le va a tener que meter lana en 25, 30 años que yo ya me esté pensionando y no haya dinero. Le va a tener que meter lana para que yo coma. El problema es que ¿de dónde va a salir el dinero si cada vez hay menos mexicanos según el gráfico que está usted viendo en la pantalla? Si en este momento, por decir un número porque no tengo los datos aquí a la mano y mi computadora va a tardar horas en abrirlos, si en este momento usted y yo conformamos un grupo generacional entre los 30 años de edad y los 60, o sea, ese lapso de 30 años de esa generación vamos a decir que podía ser un poquito de baby boomers y luego generación X, este grupo poblacional es el, no sé, 70, 75% de la población mexicana por decir un número de nuevo, alocado y aquí le puedo decir vamos a decir que somos 70 millones más 30 menores que están en el sistema educativo nacional según los datos que di el otro día cuando hablábamos de educación son 100 más otros 30 de viejitos. Yo creo que quizás seamos más jóvenes. Vamos a pensarle 80 millones de jóvenes. Cuando estos 80 millones de jóvenes vayamos a la época de viejitos los 30 millones de chavos y cada vez menos naciendo van a ser los que los van a tener que mantener. Si ahorita no podemos mantener el país con los 80 millones de jóvenes imagínense con 30 millones de jóvenes en el futuro. 40, asúmele. Será imposible y nos vamos a tener una bronca realmente grave. Esta es la crisis de crisis. Este efecto y de nuevo no me lo tome a mal no se ponga a tener hijos a lo loco. No se trata de eso. Se trata que cada uno de estos seres humanos que nacen y de los que estamos aquí seamos más productivos aportemos nuestra parte fiscal y nuestro ahorro para el retiro para que ese futuro no sea quebrantable. Ayer veía un reloj que pusieron en un edificio en Estados Unidos que va con un cronómetro hacia abajo y dice es un reloj de la umbral límite que se tiene con respecto a la posibilidad de que el cambio climático ya sea irreversible. O sea, plantea nos quedan siete años casi ocho años vamos a decir de tiempo para que sea irreversible el ¿cómo se llama? el cambio climático y ya no podamos corregir lo que le pueda pasar a la Tierra. Ese es el argumento general. Bueno, si es cierto eso más o menos tenemos entre siete y quince años para que se empiece a ser irreversible el problema del bono demográfico. Así que ya tenemos dos aspectos críticos graves, ¿verdad? Quizás sea más grave la crisis del cambio climático en términos económicos incluso pero también en términos de vida. Pero al menos el económico de bono demográfico si pusiéramos un reloj yo creo que tenemos entre siete y quince años vamos a pensar entre quince quince años como meta de que se empiece a tornar irreversible esta situación y que tengamos un futuro sumamente sombrío en México y muchos otros países están iguales o peor pero hablamos de México si no empezamos a tomar acción racional respecto a nuestra responsabilidad de nuestro propio futuro porque vamos a ver que el gobierno pague ¿de dónde va a sacar el gobierno? Si no tenemos niños para que se conviertan en seres productivos en el futuro depende de nosotros señores no depende del gobierno el gobierno puede cometer estupideces como la iniciativa del PT hay que evitarla ¿verdad? pero este futuro realmente depende de nosotros no puedo echar la culpa al gobierno si las cosas están como están ahorita si empeoran con la iniciativa del PT pues entonces sí acribillamos al gobierno pero de todos modos cúlpenlo y luego ¿qué? ¿quién nos va a salvar? no hay chaculín colorado ¿no? bueno esos son los indicadores de INEGI que quería comentar este y pues este que son fundamentales ¿no? en este contexto vamos a comentar ahora sobre algunos otros planteamientos importantes cuando empezó la pandemia la Comisión Nacional de Banca de Valores dándose cuenta del efecto de lo que iba a pasar dijo bueno vamos este planteando mecanismos en los que la gente pueda prorrogar sus pagos aunque le siga cobrando interés de la banca y de esa manera pues por unos meses que va a durar la cuarentena un mes dijeron al principio ¿verdad? este pues ya no hay bronca ¿no? aún con los efectos dijeron échale aguacate y tres meses cuatro meses creo que fue lo máximo que dieron hubo algunos extorsionadores ¿no? a mí me tocó ver con una financiera que te pedían dinero para evaluar si te daban el permiso y dices gracias no adiós ¿no? este pero el punto es que en buena medida se daba un escenario en el que se podía prorrogar ¿no? los pagos el problema es que era abril, mayo, junio y agosto ya en septiembre hay que pagar y ya estamos a 23 de septiembre ¿qué hacer? vamos a corte y lo platicamos no se vaya y bueno nosotros seguimos aquí en solo negocios y este y sí bastante crítico el tema ¿no? porque sucede que tenemos a un grupo poblacional acreditado con tarjetas de crédito créditos personales o incluso este estas créditos empresariales por supuesto y o tarjetas de crédito y prorrogaron pero su situación económica no ha mejorado de nuevo veamos la megacaída en todos los sectores y la lentita recuperación y los 12 millones de desempleados que se estima por medio de los datos de Inegi y el millón de desempleados propiamente directo de IMS 1.200.000 entonces dices bueno ¿qué hacer? pues aquí salí el quite de Hacienda otra vez y Comisiones Margaria de Valores para trabajar en reestructuras de crédito aquí la clave va a ser lo que comentaremos hacia adelante porque el contexto este pues no es necesariamente nada más una reestructura de muy pregunto y punto si no tengo ingresos con que comprobar viabilidad financiera si mis gastos están subiendo porque tengo familiares enfermos a partir de la pandemia y he tenido que erogar recursos si mis otros endeudamientos me apalancan más etcétera no es tan factible la posibilidad de una reestructuración entonces lo que van a trabajar es en reestructurar bueno no me quiero adelantar porque lo voy a repetir ahorita que estamos en radio pero van a tratar de hacer reestructuras a partir de criterios gubernamentales y no nada más de criterios públicos perdón privados de la banca o sea que lo común es uno quiere reestructurar va al banco y el banco dice ah ok pues sí tus métricas A, B y C aquí el sector gubernamental va a intervenir ¿no? 30 30 este ah segundos para entrar ya me pasaron 10 y vamos a a regresar al aire para comentar ya a fondo esto ahí estamos entrando al aire de nuevo en Solo Negocios Radio 1300 y redes sociales multiplex de redes sociales y bueno pues le decía tenemos agentes económicos con mecanismos financieros de financiamiento valga la redundancia en donde pedieran tenían créditos hipotecarios créditos personales tarjeta de crédito este ¿cómo se llaman estas? créditos empresariales créditos de auto lo que quiera que le haya dado un banco en principal los bancos también hubo entidades privadas que le entraron pero te digo algunas estaban medio extorsionadorcitas y te dan dinero para evaluarlo y este y bueno perdón hay un mensaje de un amigo este el tema radica en que el gobierno por medio de la parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público y Comunicación Nacional Bancaria de Valores anuncia la reestructura de créditos para aquellos clientes de la banca que hayan visto afectada su economía la dependencia detalla que con eso se pretende promover reestructuras de los créditos para que las instituciones financieras ajusten los esquemas de pago a la nueva realidad de las economías y acreditados y sus familias entonces puntualizan que invariablemente deberán disminuir el pago que se venía realizando los créditos al menos en un 25% lo que a su vez implica que se amplíe el plazo remanente hasta en 50% del original así como disminuir las tasas de interés y hacer quitas de capital o sea van a imponer criterios de reestructura lo cual suena bastante atractivo porque no va a ser una cuestión fundamentada en las políticas del banco sino va a ser fundamentada en la viabilidad económica que está midiendo el SAT no el SAT Hacienda Federal perdón ahora el tema aquí es cómo lo está midiendo sería excelente saber cómo lo está midiendo por qué 25 y no 30 o 15 por qué que el remanente se modifique en plazo hasta en un 50% del original de plazo o sea cuáles son los razonamientos para determinar esos alcances de tasa que sería muy interesante conocer porque podría implicar que pues estaríamos ante un buen estudio económico en donde por cierto sabemos todos que la Secretaría de Hacienda tiene el conocimiento de que este año vamos a crecer menos punto menos 8% quizás hasta menos 10 como ya lo hemos explicado y que sabe que el próximo año va a ser terrible y luego viendo la capacidad financiera para fiscalización va a ser todavía más terrible no va a haber impuestos que cobrar ya lo he platicado entonces pues en ese sentido obviamente vamos a la perspectiva pues de una situación sumamente delicada del de lo que es la posibilidad de esto con esos estudios que ojalá se sean transparentes como le digo o si es nomás al ojo del buen agüero pues ni modo pero ciertamente que pueda permitir a los acreditados enfrentar sus financiamientos después de esta prórroga que ya se vivió en un estadio más viable ¿no? o sea disminuye los pagos que hago en un 25% al menos los pagos mensuales y luego ampliar plazos hasta en un 50% del original yo tenía no sé tres años para pagar pues van a ser 4.5 etcétera ¿no? los bancos y los intermediarios están ya trabajando con su clientela para buscar la reestructuración de créditos de manera que los clientes que necesitan algún tipo de apoyo puedan encontrar reestructuras bancarias esquemas de pago que permitan mantener su cumplimiento ¿no? es la clave de esto este en videoconferencia explica Juan Pablo Graff presidente de la comisión que buscan que la reestructura descuente con una disminución de tasas de interés ampliaciones de paso y disminuciones de los pagos este realizables pues en las amortizaciones ¿no? entonces eso sería bastante positivo creo yo eso sería un paso importante en apoyo de la economía de los mexicanos que se ha visto tan afectada pero recordemos que es en apoyo de la economía de los mexicanos pues formales ¿verdad? porque si tienes financiamiento la apuesta es a que eres formal a que pagas impuestos a que tuviste una condición financiera estable para poder acceder a ese crédito sobre todo los empresariales en fin y si estamos hablando de los 30 millones de mexicanos que no tienen financiamiento pues para ellos al menos este paquete no les aplica tanto de manera directa ¿no? aguas o sea falta ¿no? y también incluye el tema no afectar buró porque también tenemos otro tema en las reestructuras ¿eh? piensa usted si usted tiene una tasa fija en su crédito posiencia inteligente reestructurar en este momento porque sucede que pues su tasa fija vamos a pensar en una hipotecaria que haya conseguido de 12% ahorita hay bancos que le están ofreciendo 7.5% es que carajo los costos de refinanciación no importa ¿no? la parte relevante en todo caso es que es que pueda usted tener las condiciones de buró de flujo financiero que le garanticen que el refinanciamiento se dé si estos mecanismos que señala Arturo Herrera de Hacienda y Graf de Comisión Nacional de Banca de Valores son eficaces se cumplen pues entonces en una de esas bien podríamos conseguir un escenario de avance para efectos de que la banca ceda en estos rubros y le permita a la gente enfrentar estos refinanciamientos de una manera pues más estable ¿no? creo yo eso sería como lo que yo podría pensar este pues hacia adelante ¿no? bueno por otro lado tenemos también el tema del Seguro Social y aquí también a mí me preocupa ¿no? por ejemplo el Seguro Social ofreció una serie de financiamientos por el mes 4 y 5 de este año o sea abril y mayo si no podías pagar tu cuota obrero patronal como patrón ¿no? y obviamente muchísimos entraron al asunto bueno pues ahorita están llegando multas del mes 3, 4 y 5 y dices ¿qué onda? si tengo el financiamiento el 3 me lo ofreciste pero si lo pagué ¿por qué me sale la multa? ¿qué pasa con tus sistemas? ¿no? 2, 4 el mes 4 no te lo pagué pero te pedí el financiamiento y me lo diste ¿por qué me lo estás cobrando de golpe con multa? y el 5 y este tipo de temas por desgracia el tema más importante es que tiene que ser atendido a fuerza porque si no es atendido la multa se hace efectiva y se la cobran y lo embargan entonces ojo si usted pidió los financiamientos de IMSS por marzo abril y mayo es menester atender estos requerimientos y sanciones aunque usted esté seguro que está en cumplimiento porque si no es atiende huello como le dijeron al chino ¿no? entonces este en esa lógica pues el seguro doceal mal ¿no? con sus controles y sistemas y luego dos tenemos el contexto también de que pues tenemos un próximo 2021 bastante malito ¿no? un este un 2022 con menos empleo con menos ingresos con menos impuestos y con menos cuantos obreros patronales ¿no? bueno dice Zoe Robledo el director general del IMSS que la pandemia ha generado impactos económicos de hasta 29 mil millones de pesos por la disminución de los ingresos vía cuotas obreros patronales ¿sí? es cierto cae el empleo cae las cuotas y el ingreso del seguro social por supuesto y para colmo en medio de una pandemia pues lo que más tiene en este momento el IMSS son gastos para enfrentar la pandemia horas extra que paga su personal medicamentos equipo digo por más malo que esté un seguro social pues tiene que tener las cuotas mínimas para medio tratar de salvar a una persona pues es su obligación ¿no? entonces pues delicado el escenario del IMSS ¿no? este pero dice no hay riesgo de crisis entonces si nos vamos a endeudar ¿verdad? como gobierno para que evitemos la crisis porque de lo contrario yo no veo una posibilidad de que no haya riesgo de crisis ante el embate de un contexto de situaciones como lo que estamos viviendo y que este IMSS el próximo año no va a tener el dinero que debería de tener porque simple y sencillamente pues básicamente este a nadie va a pagar sus cuotas al nivel que las pagaba al menos hasta febrero de 2019 ¿no? en fin yo creo que también seguro tendría que haber reconsiderado temas los financiamientos marzo abril y mayo bien pero nada más fue por seguridad social no fue por o sea nada más fue por IMSS o el RCB perdón la parte obreo patronal de seguridad social Infonavit dio otro esquema que ahora en noviembre FNS que además lo prorrogó yo creo que todavía mucho mejor Infonavit y ya hay que pagarlo en noviembre y este y el RCB no con SAR nada las Afores nada y yo creo que era el que más debió haber dado financiamiento porque dices bueno pues es mejor prorrogar el flujo de dinero de pensiones que sí en el futuro va a ser un lío pero por lo tanto va a ser un lío a el de seguro social que necesita el dinero para comprar las medicinas y los equipos y las horas extras de los empleados y demás entonces pues mal el con SAR viene Infonavit y el INSA Medias porque no más da marzo abril y mayo junio, julio y agosto dicen es que ya reabrieron no todos realmente hay empresas que hasta agosto abrieron y mediados de agosto con el semáforo naranja aquí en Chihuahua y luego por otro lado pues las que abrieron no necesariamente vendían los mismos niveles que antes y entonces es cuestión de reevaluar muchos aspectos de la seguridad social en México el tema de pensiones es lógico que esté atado y lo vemos a nivel global a lo que es este ¿cómo se llama el tema de el trabajo? tener un empleo aportar para tu retiro y listo la vivienda que es una cosa muy exclusiva de México en Estados Unidos no hay vivienda no hay infonavit digamos una cosa similar pues la vivienda se pudiera entender ¿no? artículo cuarto quinto no me acuerdo constitucional vivienda digna ¿no? la parte de seguridad social la parte médica que esté atada a la parte laboral es un tema muy complicado yo sé que sería carísimo un momento dado pero el sistema de salubridad universal en México debería ser reevaluado ya IMF en 2010 llegó a comentar suban el IVA 20% pero garantiza el sistema de salubridad nacional y desaparece el IMSS desaparece el IMSS en cuanto a que me lo cobren como patrón la seguridad social de mi empleado y a él ¿verdad? porque los dos pagamos que todo el mexicano por ser mexicano o que todo el residente mexicano por ser residente en México tenga acceso a la seguridad social por ese hecho o sea no por tener trabajo o no ese sería un hito adecuado obviamente un IVA 20% es una locura pensarlo pero ya estamos en 10 bueno en ese entonces estamos en 10 en frontera ya estamos en 16 pues ya estamos más cerquita ¿no? si se va a usar bien usado pues excelente además para quitar el costo de cuota de oro patronal ese dinero incluso podría le nutrirle al trabajador para que gane más ¿no? pero el asunto pues es que así no piensen los gobernantes entonces bueno al IMSS no se le quiere tocar al sistema del INSABI famoso tampoco se le quiere tocar y pues de los dos no termina de hacerse uno en términos generales para la atención a los pacientes del país ojo había tocado ser testigo tanto del INSABI como en el IMSS de extraordinarias atenciones médicas a determinados pacientes el IMSS sobre todo cuando saben gravísimos pero este pues en la parte general de atención a la población no necesariamente tienen buenos puntos ¿no? entonces pues mucho tema que reconsiderar en la manera de que está estructurada las finanzas del seguro social y de la nación al respecto ¿no? voy al último corte regresamos en segundos no sabe así a quién son los negocios y luego yo aquí sigo en redes sociales y este ah le queríamos al Innovation Week estamos en medio de Innovation Week he estado en algunas conferencias muy interesantes acuérdense que con Liz Bailey este la directora de innovación de la Secretaría de de economía estatal Liz Bailey Domingo Rubalcaba y este David Andujo se llama nos comentaron del IWIC hace dos semanas con Manuel y Luis Enrique y pues ahí está llevándose a cabo promoviéndose y a mí me parece que este vale la pena ¿no? entonces Entrelet creo que toda mañana tiene agenda ahorita la vamos a poner en pantalla para efectos de que conozca pues los diferentes temas relativos a al desarrollo de la innovación que se está promoviendo ¿no? Martes miércoles jueves sí ah bueno viernes y domingo está el jacatón pero vamos pensando en las conferencias aquí se los voy a poner ahorita en pantalla este y necesito ver también radar legislativo y radar jurisdiccional de ANAVE para ver las locuras de nuestros legisladores no se abrió no se abrió abriendo sésamo y luego así también está Alimague Rosales con la que es la la persona de vinculación de la UACJ nos este promovió también otros ya estamos regresando al aire otros cursos ya estamos regresando al aire 1300 amplitud modulada y vamos a hablar de varios temas interesantes este que tenemos en la mesa número uno el IWIC recordar usted que con Liz Bailey Domínguez hace dos semanas Emanuel y Luis Enrique en el programa de los martes comentaba de la difusión de este lo que es el IWIC una semana de la innovación y bueno pues este aquí les estoy poniendo la agenda de mañana hoy todavía han llevado a cabo eventos es más a esta hora deben estar llevando eventos ahorita las 6 tienen robótica para jóvenes ventilador mecánico COVID-19 desarrollado aquí en Chihuahua Sanicam como impulso en la reactivación del comercio del turismo innovación en las neurotecnologías del futuro utilizando inteligencia artificial y mañana tiene varios temas experiencia levantando capital de riesgo en fondos regionales es un tema muy interesante para todo emprendedor despierta tu luchador social historias de grupo corporativo Mondragón y el rol de la universidad de Mondragón en México programas y fondos de capital de riesgo para internacionales startups como les encantan los anglicismos Latin ¿qué es esto? Latin 600 challenges and opportunities el cooperativismo como respuesta de las necesidades emergentes sociedades cooperativas puede ser interesante esto diseñando el futuro de mi ciudad taller de design thinking aspectos legales de las sociedades cooperativas evolución de los fondos de capital de riesgo regional caso de éxito de jardines y réplica de su modelo en México diseño urbano para el desarrollo de la comunidad crowdfunding presente y futuro en México ¿por qué las comunidades startup y emprendedoras o los ecosistemas de emprendedores son la respuesta al futuro del desarrollo económico? seguramente va a ser en inglés retos para ecosistemas de emprendimiento formación de grupos de ahorro en la comunidad firmas de memorándum de entendimiento de aceleradoras o startups innovación desde la experiencia de la economía social solidaria arte de reemprender en tiempos inciertos iWIC 900000 premiación emprende por un cambio social y robótica para jóvenes y adolescentes todos estos eventos mañana el evento es gratis la página es iWIC.mx ahí está en la pantalla este iWIC iWIC ah no se alcanza a ver bien este según yo si se está compartiendo pero bueno si si se está compartiendo aquí en facebook lo veo en esa en esa perspectiva pues yo creo que vale la pena mucho participar dicen me dicen aquí en facebook por cierto están otorgando créditos sin garantías eso es preocupante bueno pues no o sea lo que decía yo la comisión nacional bancaria de valores no están otorgando créditos sin garantía están otorgando mecanismos de reestructura de créditos ya considerados entonces eso implicaría que estén al corriente si no están al corriente no tendrían viabilidad de reestructura y para haber sido contemplados pudieron ser o sin con o sin garantía y en su caso pues habría que evaluar la implicación y bueno el es Manuel Escobar un ex alumno saludos y también a Alex Meléndez buen amigo saludos este esto es el iWeek y luego también no es que esto si no sé cómo voy a ponerlo le decía de Alimague Rosales que es del departamento de vinculación de la universidad de la ciudad de Juárez donde el año pasado el doctor bueno Francisco García desarrolló con medio de vinculación de WACJ un evento de la norma 35 de hecho él desarrolló varios temas de la norma 35 aquí en el programa de radio y bueno pues sucede que vamos a replicar entonces aquí está la agenda también se la voy a poner en pantalla ahorita voy a tratar de que en Facebook le pongan las las páginas con el propósito de que vea la información hace ratito un muchacho me preguntaba vamos más que preguntarme me decía que en un momento dado él tenía la intención de que se le contestaran unas preguntas como de una especie de encuesta entrevista en la que este cuestionaba los razonamientos para estudiar economía en mi caso o derecho y cosas de ese tipo pero una de sus preguntas era interesante bueno y ¿cuáles son los riesgos de tu carrera? entonces yo le decía no mantenerte actualizado yo creo que la actualización debe ser una clave fundamental y bueno pues aquí la UACJ por medio de vinculación universitaria está siendo sumamente asertiva en abrir todos estos cursos para la población en general más en estas épocas de home office para muchos y bueno pues ahí en pantalla estamos viendo ya este la oferta que está teniendo la universidad y bueno pues en su caso la invitación a que lo lo considere ahí está el link ya también puesto en la página y tenemos diplomados en línea Black Belt Green Belt prevención de la distribución en el mundo del trabajo la norma 35 y voy a checar los otros que se están poniendo son como tres más pero bueno todos ellos en una perspectiva de cursos a distancia con diplomas válidos curricularmente auspiciados por WACJ algunos otros organismos como FECAC este per se para responsabilidad social empresarial este pues en fin una cantidad importante de cursos y de mecanismos que desde mi gusto este pues bueno es válido ¿no? tener la perspectiva de lo que pueda lograrse en el conocimiento ¿no? entonces bueno pues una invitación amplia a esos dos mecanismos Innovation Week ahorita es gratuito y por supuesto los talleres y sistemas de educación continua que la propia Universidad Autónoma de Ciudad Juárez está promoviendo y que además son en línea y que este pues tiene muchas virtudes ¿no? de mantenerse actualizado en los múltiples mecanismos decía hay un cuate que se llama Salvador Martínez de la Roca que hoy en día pues es político de Morena no sé en donde esté creo que el último que supe es que estaba en Michoacán en alguna secretaría pero a él yo lo conocí en una conferencia de la UACJ precisamente por ahí del 98 yo creo y pues él llegó a platicarnos de sus experiencias como líder del movimiento estudiantil del 68 y entonces cuando se presenta con nosotros pues ya tenía un doctorado y demás en el 98 o sea 30 años después del acontecimiento aquel y él dijo en tiempos de guerra pues hay que estar en el enfrente como el movimiento del 68 en tiempos de paz hay que ponerse a estudiar no me acuerdo si fueron exactamente sus palabras así pero eso fue mi mayor entendimiento entonces ahorita estamos en una pandemia muchos en cuarentena muchos con acotamiento de nuestra jornada laboral y seguramente con la este con la encrucijada financiera de pues con qué voy a comer y darle comer a mi familia pero en el caso de que el tiempo tenga viabilidad toda esta mecánica de mantenerse educado capacitado le va a nutrir suficiente capital humano para que a esta vuelta de crecimiento económico disparemos la actividad económica porque sólo con capital humano se puede elevar la capacidad productiva no importa que tu actividad sea la más básica en la albañilería en la minería en la agricultura con capital humano con conocimientos es como se despunta a una actividad económica una posición este productiva propia ¿no? y entonces en ese sentido pues la invitación es a considerar vinculación WCJ Innovation Week los cursos que estamos poniendo en ANADE y en válgame mi correo electrónico en ANADE y en IMEF constantemente todos los de ANADE están siendo gratuitos y constantemente publicados entonces pues vale la pena analizarlos me quedan como 6 minutos nos vamos a los radares legislativo y judicial de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y bueno pues tenemos en los legislativos vamos a ver cuáles son buenas porque luego hay unos cuentos impresionantes este bueno comunicaciones no licencias menos eso es pura grilla no todas las iniciativas esto es lo bueno iniciativa del PAN en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal suscrito por Mario Mata Carrasco que por cierto es de Chihuahua ¿no? establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores le corresponderá vigilar los acuerdos de cooperación entre los países respecto a las aguas internacionales así como las cuencas transfronterizas se realizarán a partir de una gestión integral sustentable y equitativa de los recursos hídricos compartidos están dando demasiadas facultades y lo pienso más en el sentido del costo ¿no? porque este tipo de temas ya lo maneja Conagua y luego tenemos la vinculación de Conagua con técnicos con SILA que es aquí para los efectos de la frontera que está enfrente de la UACJ de ICSA está la SILA que es la Comisión Interamericana creo de Límites y Aguas no me acuerdo que es la I o Internacional pero el punto es que esa es la ente negociador de este tipo de temas como el problema del agua que está habiendo en Chihuahua y entonces meter a las que tienen relaciones exteriores posiblemente es la diplomacia pero también es más chamba hasta qué punto es correcto no sé interesante a discutirse ¿no? Ley de amnistía suscrita por diputados de Morena que habla sobre brindar amnistía a las personas que desempeñaron el cargo de presidente de la República de Estados Unidos mexicano ay no es una tontería no quiero ver eso por oposición de la Cámara de Senadores integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria con un punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el presupuesto de egresos analice y garantice la operación de tribunales agrarios Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional eso es fundamental están recortando lana en todos lados llegarle a las entidades jurisdiccionales como los tribunales agrarios la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional es un suicidio peor al sector más vulnerable potencialmente en la parte de vulnerables o sea si hablamos de agentes económicos independientes el empresario ya sea microempresario porque es vamos a decir el dueño del changarrito o de la parcela chiquita el agricultor de menos ingresos le quitas estos o se los acotas olvídate va a ser una locura el sistema jurisdiccional en materia agrícola ¿no? por favor senadores gracias diputados pongan atención a eso vamos a reforma que adiciona disposiciones de ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente y ley de aguas nacionales promovida por el PT Marta Decker Gómez y dice que defina a humedal de importancia internacional y sanciones para quienes hagan mal uso de ese recurso le querán pegar a dos bocas no tengo idea se supone que son abriados por el PT ley general de cambio climático a cargo de Marcela Torres Peinberg de PAN formulación de política nacional para cambio climático en observación a principios de adopción de patrones de producción y consumo por parte de sectores públicos sociales y privados para transitar hacia economías de bajas emisiones de carbono son estos intentos México está obligado al acuerdo de París Estados Unidos está obligado y se salió entonces ahora ya está medio muy débil el acuerdo de París entonces tomar iniciativas por países no obligados como México o sea si está obligado al acuerdo de París no está obligado al cumplimiento de las naciones desarrolladas entonces en función de que no estamos obligados en eso pero podamos ir transformando la calidad productiva de nuestro país hacia mecánicas de baja emisión carbónica es un punto interesante puede implicar costos aguas puede implicar sobre regulación cuidado pero también puede ser este bueno pues interesante artículo sexto y noveno de la ley de aguas nacionales modificando Víctor Adolfo Mujica de Morena el ejecutivo deberá anteponer el derecho humano al agua por la controversia por concesiones y licencias y dará prioridad al uso doméstico temas derivados del tema de Chihuahua yo creo y digo de cualquier manera lo que sea este ya vamos a finalizar me están diciendo por aquí tema de agua es crucial hablan de las guerras del agua ya sabe la gente que le encanta cotorrear el asunto de las noticias oscuras y esas cosas pero el punto es que si es cierto el agua es un recurso no renovable al menos no fácilmente ni barato y tenemos temas y tenemos los acuerdos internacionales como el tratado de aguas del 44 y este problema con Chihuahua y lo que ustedes gusten en esa tesitura temas ahí relevantes pendientes que deberán ser atendidos yo no sé si se viene esa iniciativa pero son importantes discutir estos posicionamientos termoeléctricas bueno ya son puntos de acuerdo no de iniciativas interesantes competencia económica en fin con 30 segundos así que voy a ir despidiendo hay tesis también pendientes de comentar este las profundizaremos para la próxima semana para explicar por los cambios porque una cosa de las leyes y luego cuando se interpretan en la ejecución otra cosa es muy diferente la decisión de un juez y más de la Suprema Corte entonces de esto hablaremos mucho más para el siguiente programa mientras pues nos vamos los invito a escucharnos mañana aquí en este solo negocios radio en el 1300 amplitud modulada con UTEC para hablar de innovación y tecnología en el marco de la iWeek por supuesto lo invito a meter a iWeek y a las páginas que le dejé aquí en redes para que conozca también la oferta de GuaseJ y este y pues nada más muchísimas gracias por su atención gracias Arturo en cadena en cabina y cuando nos escuchamos el próximo miércoles muchas gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.solonegocios.mx soñar